Los Estados Unidos de Norteamérica viven momentos cruciales, únete a esta jornada de ayuno y oración, desde el 13 de octubre y hasta el 3 de noviembre, juntos en Ayuno y Oración, por unas elecciones bendecidas por Dios, recuerda, el clamor de un pueblo es la esperanza de una nación. Gracias te damos Espíritu Santo, gracias te damos Dios por habernos dado la oportunidad de responder al llamado de oración, de sumarnos a esta noble iniciativa de orar y clamar por Estados Unidos. Hoy Señor levantamos nuestro clamor, levantamos un clamor sincero, levantamos Señor nuestra voz para pedir por la nación americana. Que nuestros labios no se queden silentes, que nuestra voz se levante y podamos decirte Señor, ayúdanos, guárdanos. Hoy Señor Estados Unidos está más necesitado de ti que en toda su historia. Desde los inicios, desde nuestros padres fundadores, Señor esta nación ha levantado sus manos a ti y hemos repetido como el salmista, de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová. Hoy Señor clamamos a ti Dios mío y pedimos que traigas sobre esta gran nación una sanidad. Tú eres el Dios sanador, llevaste cada una de nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. El profeta Isaías dice que el castigo de nuestra paz estuvo sobre ti Jesús. Hoy te pedimos Señor que extiendas tu mano sanadora en los hospitales, en las clínicas, en cualquier lugar donde esta peste destructora, donde este virus ha llegado a dañar y a matar, Señor tu mano sanadora esté guardando las vidas, sanando a los pacientes, dando sabiduría a los médicos y personal de enfermería. Que sigas Señor paseándote por cada sala de hospital, sanando hombres y mujeres. También te pedimos Señor que sanes los corazones, que erradiques esos enojos, esas iras, ese corazón violento que quiere levantarse de forma triste y destructora a destruir, a dañar, a acabar con este gran país. Hoy Señor pedimos que sanes los corazones, que el racismo, que la discriminación, que la desigualdad sea erradicada del corazón del norteamericano y que tu palabra se entrone en nuestras vidas. Hoy clamamos a ti Señor, para que sanes esta tierra, para que en medio del dolor, en medio de las lágrimas que han salido, que se han derramado por causa de las víctimas, no solamente del virus, sino de la violencia, también Señor, esta tierra sea regada de tu Espíritu Santo. Jesús pedimos tu mano, pedimos tu sanidad, hoy levantamos nuestra voz y te decimos Señor, sánanos, sana esta tierra, sana estos corazones, sana Señor la nación americana. Padre que podamos brillar, que esas 50 estrellas que están en la bandera, brillen porque la luz de Jesucristo los ha iluminado. Señor, hoy bendecimos esta tierra, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te habló tu amigo David Plazas desde Tampa, Florida, bendiciendo a la nación americana. Estados Unidos clama por unas elecciones bendecidas por Dios. 21 días de ayuno y oración. 21 días de ayuno y oración. No te quedes sin participar. Pasa la voz. Pasa la voz. ¡Gracias!